Hoy les mostraré dónde comer bueno, rico y barato en las calles de Trujillo. Para ello me puse a investigar uno de los mejores lugares de comida callejera y me di cuenta de algo extremadamente interesante que ya les mostraré en el proceso del video. Así que acompáñame en esta nueva sección de Comiendo con el Guille. ¡Vamos! Para empezar bien, visitamos uno de los puestos más icónicos de Trujillo, conocido tanto por su tradición como por la calidad de sus papas revienas y picarones. Se trata del puesto de Doña Melba, ubicado a un costado del parque Manziche, quien lleva más de 35 años funcionando y hoy en día es una parada obligatoria para degustar de sus deliciosas comidas. Este es un polio bastante conocido en la ciudad de Trujillo y si no lo conoces, pues aquí está en mi canal de aventuras con el Guille, para que sepan cómo es este lugar y la experiencia también. Y pueden ver la cantidad de gente que tiene, entonces es un buen indicador que el lugar es bueno para comer y rico y barato también. Hoy voy a probar las ricas picarones, que es bastante tradicional acá, pero bueno, vamos a meterle la morrida respectiva como debe ser. Y lo rico es que están calientitos, o sea, se siente ahí el saborcito. Frescas, frescas. Es igualizar bastante apoyo, justamente el Camarojo que me está acompañando es un acá experto comiendo. Parece, parece. Y bueno, vamos a comer nuestros picarones y ya están en las pereñas también las papas rellenas que tenemos que meter en la morrida respectiva para probar. Se pesa por lo bueno, barato o rico. ¿Qué Camarojo también va a ser su degustación del picarón? Son suaves, crocantes, grandes. ¿Qué tal Omar? ¿Sí? Bueno. ¿Recomendables? El dulce no es empalagoso, así que con eso les digo todo. Es rico comer en la calle también, si no, junto con el polvo. Eso es. Es lo mejor. Ojo gente, estamos acabando todos los platos. Y ahora vamos a ir por la papa rellena, que en realidad este lugar se hizo famoso por las deliciosas papas. Y vamos a comprobar, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? En la calle se come con la mano. Y ahora vamos a ensuciarnos con las manos. Voy a untarlo con un poco de mayonesa. Pucha, se me cayó todo. Ah, se me hizo un desastre. Sigue sorprendiendo, por lo fresco que es, y las cremas también aportan bastante al sabor. Para aquellos que están con la dieta, terminen con ensalada también, así que no se preocupen ahí. Van a comer algo grasoso y algo saludable también a la vez. ¿Ves? Segundo plato terminado, gente. Ahora vamos por lo siguiente. Tercero. Fíjense, para aquellos que no les gusta de repente la papa rellena, hay la opción también de yuca rellena. Muy pocas veces he probado yuca rellena. Pero la crema quiere decir que es bastante generoso. Queremos mayonesa. Y si quieren más, piden. Claro, exacto. Si les ha quedado chico la crema, pueden pedir más acá y el amigo les va a dar. Así que para adentro. O sea, es más masudo, pero yo preferiría la papa rellena. A ver, a ver. A ver. O sea, me quedo con la papa rellena. Mira, pruébalo. Como dice Guillermo, el guille, somos clientes no frecuentes, pero sí venimos continuamente. Y hemos comido siempre papa, pero la yuca. Primera vez. Me meto ahí. Más masudo. Ligeramente más, sí. Un poco más seco. Bueno, aparte también que me metí un trozoto. Bueno, todavía adorándome. Un poco más seco, pero es rico, ¿no? Ya estamos acabando todos los platos, gente. Entonces, ese es el reto. Porque algunos creadores de continuo nomás prueban un pedacito y ya lo dejan ahí. No, señores. Acá se tiene que comer todo. Siempre y cuando está rico. Siempre y cuando esté rico también. Y esto sí está bueno. Un plato vacío. Y bueno, gente. Justamente ahora voy a probar unos platos que hace años no pruebo. Está bien generoso esto. Todavía ya me estoy metiendo en problemas otra vez. Ya creo. Porque aquí tengo que ir a otros lugares también a comer. Pero bueno. El contorno me hace recordar a los makis por el organori. Pero no, este es en vísceras. No es algas, sino son vísceras. Bueno, con un poco de ensalada porque recorremos que somos saludables nosotros. Yo podría relacionar o comparar con la champañita. La misma textura, el mismo sabor. Es la que me hace recordar comiendo eso. Claro. Reto cumplido. El plato totalmente limpio. A unos pasos de Doña Melba, en la plazuela Antonio Reimondi, se encuentra Blacky Tojo. Un puesto de anticuchos que lleva varios años robándose el paladar de los trujillanos. Y por supuesto, tenía que ir a probarlo. Y ya antes de llegar, el aroma y la carne cocinándose, ya te empieza a abrir el apetito. Este es rocoto con guacatay, ¿verdad? Me está una porción generosa. Lo bueno es que acá te puede servir a tu gusto, ¿verdad? Claro. No me llevo todo esto, creo. Y este es rocoto con berenjena, don Marino. Muy buena. El anticucho que es de molleja. Y otra que es de corazón. Así que tenemos acá dos tipos de carnes para probarlo. Yo creo que voy a empezar con el de corazón, que es el más rico. Vamos a enberrarlo un poquito con las cremitas y para adentro. Eso sí, también hay que ir con unos camotes y unas papas también. Unas porciones de papa. Así que, salud y para adentro. Ah, no, sí está bueno. Se siente bastante jugoso el corazón. Es un buen punto. Vale, de mollejita ahora, gente. Ahí está. Así era para comerlo, ¿no? Bien, gente. Dentro de la variedad de puntos callejeros que encuentran en Trujillo, me ha llamado bastante la atención este punto de venta que vende comida en la selva. Como son juandres, tacachos, tacachos conocidas, como están escuchando. Entonces, es bastante interesante cómo las culturas se fusionan y especialmente la gastronomía. Hoy en día voy a tener la oportunidad de probar uno de estos manjares de la selva. Hay juanes, tacachos con cecina, chaufo amazónico, refresco de cocona, refresco de camucano. La especialidad de la casa es chaufo amazónico. Chaufo amazónico. Sí, con cecina, chorizo, plátano dulce y el arroz chaufo. Tacachos con cecina, tacachos con chorizo, juanes, de pollo, de gallina. Gente, ahora vamos a probar la cecinita, que es de Tarapoto, directo a Tarapoto. Así se siente que está, que es un producto auténtico. No, gente, sí, la verdad que el chaufo está bastante agradable. Con el aroma y el almohado de cecina y el chorizo, se siente ese sabor de selva, ¿no? Y obviamente acompañado con sus platanitos también. Bien, ahora llegamos a uno de mis puntos favoritos, llamado el sabor de marraqueta. Ubicado al costado del Mercado Unión, esto es uno de los lugares más antiguos en Trujillo. Con más de 50 años ofreciendo deliciosos chocolates elaborados de una manera artesanal. Y que obligatoriamente tiene que ir acompañado de sus ricos panes. No van a creer que bien se come aquí. Bueno, gente querida, nos encontramos en otro punto bastante conocido acá en Trujillo, que se llama el sabor de la marraqueta. Que en realidad tendría que ser un punto estratégico para tomar un buen chocolate caliente. Y la manera en que la preparan es bastante artesanal y simple, pero con un sabor bastante bueno. Aunque el chocolate lo compran aparte, la elaboración creo que es lo que cuenta para tener la calidad de este producto. Hemos pedido tres tipos de panes, que es el pan con pollo, el pan con mortadella y el pan con queso. Los tres son bastante agradables al gusto ya de cada uno, ¿no? Hablando con uno de los dueños del local, nos comentó algo extremadamente curioso. Que la ponchera donde se hace el chocolate no se ha modificado nada desde sus inicios. Por lo tanto, ese vendría a ser uno de sus mayores secretos de este lugar. Y de forma graciosa nos dijo que si la ponchera lo cambiara por uno nuevo, dejaría de ser el mismo chocolate de esa calidad. Son esas cositas únicas que le dan magia a estos lugares tan tradicionales y antiguos de Trujillo. Como por ejemplo, este vaso de quinoa, que nos dejó totalmente impresionados por el aroma y la calidad de su sabor. Me arriesgo a decir que no he probado una quinoa similar a esta. Bien rico. A ver, una acidez. Creo que es que me brilla, creo que es. ¡Ah, qué rico! Está bueno, ¿eh? Está bien, ¿eh? Para, mira, la mejor quinoa que he tomado. No, sin duda alguna. Muy cerca de este lugar se encuentra un negocio de caldos, cuyos inicios fue en 1991. Hoy en día, la señora María Julia, quien aprendió las técnicas familiares de sus abuelos, es quien te atenderá con mucho gusto. Y déjeme decirles que el precio es muy cómodo para la cantidad que te sirven. ¡Hasta te dan yapa! Aquí en Perú se come con su cebollita china, obviamente. Le metemos una porción generosita. Y el rocotito también. El rocotito verde y sus toques de limón. Se siente, digamos, la esencia de todas las verduras, de la carne, de la papa. Y ahí está, creo, a su punto de usted, ¿no? Que atrae a toda la clientela. ¿Hay algo distinto o otro? Recomendamosme este programa. Súper económico, $9.50 es el caldo. ¿Por qué se pica? ¡Tema peruano! Sí, y un platazo eso. ¿Por qué no te pones $9.50 porque te vas a beber de China? Porque si se bebe China ya es bebe, ¿verdad? ¡Machucho! 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 Ya sin plata la que pidas ya te da un milita. ¡En bolsa, en bolsa! Antes las servilletas eran así, ¿no? De estos papeles en realidad. Es como papel de periódico o algo así pareciera. Antes era así, ¿no? Las servilletas. Ahora ya evolucionaron a esto, ¿no? Que supongo que costará más también. Fue parte de la tradición histórica acá de este puesto. Fue una gran experiencia volver a estos lugares tan antiguos. Lo que los envuelve realmente en su magia no es solo la comida, sino las experiencias que compartimos con familias, amigos y compañeros que hacen especial estos lugares. Y que hoy en día forman parte de la historia de cada trujillano. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y suscríbete al canal para llegar a la meta de los 10.000 suscriptores. Y nos veremos en las próximas aventuras con el Guille. Chau, chau. Chau.